Parfois cambia de ubicación. Esta marca de bolsos, complementos y modas se trasladó hace casi dos meses a la Calle Real. Nueva ubicación, más espacio y nuevos artículos. Ahora desde el final de agosto nos cambiamos aquí a la nueva tienda en Calle Real, un local mucho más amplio, con más gama de productos. Tenemos incluso cositas nuevas que no teníamos allí, como los perfumes, por ejemplo, que son artículos nuevos que tenemos ahora. Y bueno, más variedad de ropa y mucho más productos. Hay muchísimas cosas aquí. Su propietaria nos cuenta que este establecimiento, con tan solo dos años de vida, ha experimentado momentos difíciles. Desde 2020 abrimos justo un mes antes de pandemia. El 14 de febrero de 2020 ya el mes tuvimos que cerrar y ya en este local llevamos un mes y medio o así. Es una tienda que tiene muchísimos productos, que le gusta a la gente, mucha variedad. Y bueno, hemos pasado momentos difíciles con la pandemia, pero ahora la verdad que muy bien. Ahora, tras un verano de intenso trabajo, estrenan la temporada otoño-invierno con ilusión y nuevas tendencias. Parfois prácticamente abrió con bolsos. Pero ahora es verdad que tenemos un montón de cosas, porque también tenemos bisutería, tenemos ropa, que ahora cada vez tenemos más al tener una tienda también más grande. Y bueno, hay maletas, zapatos, cosas del pelo, hay mucha variedad. El otoño llega cargado de colorido, tanto para los bolsos como para los pañuelos, estampados llamativos y abrigos de colores vibrantes. Como ha comentado antes, la verdad que hay muchísimos colores y es verdad que se llevan mucho los colores fuertes, el rosa, el naranja. Y bueno, que tengamos también un poquito de alegría en el otoño y en el invierno. Y creo, podría decir, que esa es la tendencia de este año. Una franquicia que apuesta por diseños actuales, inspirados en las firmas de alta costura a precios muy llamativos. Hay mucha gente que entra simplemente por echar un vistazo y después siempre pica algo, porque también tenemos mucha variedad y a precios muy asequibles, que está bastante bien. E incluso hay gente que entra por mirar y después se acuerda que tiene que hacer algún regalo y hay muchísimas cosas para regalar. Así que la verdad que siempre se pica. Una forma de acercar la moda a todos los bolsillos. Se puede ir actual siendo tendencia con poco. Aquí las dependientas asesoran al cliente para que salga satisfecho con su compra y vuelva pronto. Tanto yo como mi compañera, cualquier cosa que necesite el cliente siempre estamos a su disposición para explicarle bien el producto, o que encuentre realmente lo que busca o lo que necesita para que así se vaya muy satisfecho de la tienda. Os esperamos por aquí. El horario de apertura de Parfois es de mañana y de tarde de 10 a 2 y de 5 a 8 y media.